...de un grupo que les va a encantar. Ellas son cuatro chicas encantadoras que este año la han roto con todo en redes sociales, en la radio y en la televisión. Con ustedes, el grupo Phoenix. Phoenix. El grupo Phoenix. Phoenix en la chica guapa. Donde obviamente hace alusión a lo que es la casa de Julián Figueroa. Claro, aquí la vemos. Bueno, vamos a ver qué tal. Phoenix. 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 PBS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!